... Y ahora todos los esfuerzos están enfocados en poder encontrar a los responsables del asesinato de la pequeña Darlin. Las investigaciones preliminares nos demuestran que ha sido la muerte producto de una asfixia mecánica por obstrucción de las vías aéreas. Hemos podido encontrar en las manos de esta niña cabellos de una mujer. Están actualmente en un laboratorio analizándose a quienes corresponderían estos cabellos de acuerdo a las pruebas de ADN que estamos realizando. Así también tenemos investigaciones de que este asesinato de este infanticidio habría sido coordinado con gente desde Puerto Suárez en el departamento de Santa Cruz. Estamos a la espera de los avances de investigación, pero estamos seguros que la o el responsable de la muerte de esta menor será sancionado conforme manda nuestra normativa legal vigente. Ya estamos iniciando las declaraciones de los padres, de las madres, de los tíos, de la gente, de la comunidad para que nos puedan aportar mayores elementos. ¿Por qué la niña tendría en sus manos cabellos de alguna mujer? Y ahí vamos a poder determinar con pericias, con ciencia de quién habría sido la persona que le habría quitado la vida a esta menor. La madre de esta menor dice haber recibido llamadas para amenazarla, aunque nunca pidieron recompensa por ella. Me llamaban, me dijeron también que no me iban a devolver a mi niña. ¿Y la voz de quién era? De un hombre, la verdad, una voz desconocida, de una persona que me dijo que no me iba a devolver a mi niña. La persona que me llamó diciéndome que tenía a mi niña, eso no sé, porque era número privado, no me dijeron nada de eso. Pero las otras llamadas que me hicieron eran de, según de Palma, sola. Nunca tuve problemas así grandes, digamos, no sospecho de nadie porque no he tenido ni deuda. Esperamos que encuentren al asesino nomás y ya no vamos a volver aquí a Santa Cruz, ya no vamos a estar allá. Es muy doloroso para nosotros estar viviendo ahí donde mi hija pasó su último día. ¿Quién sabe cómo me la tuvieron? No, no quiero volver a recordar eso ya. Valeria Durán nos brinda mayor información acerca de este caso en vivo. Adelante, Valeria. Buenas tardes, deciré exactamente toda la mañana estuvieron reunidas autoridades del Ministerio Público con autoridades de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Y es precisamente a las puertas de esta institución de la policía que nos encontramos a la espera porque a las 3.30 de la tarde el director de la FELCC va a dar mayores luces del avance de la investigación con relación a la búsqueda de los responsables por la muerte de la pequeña Darlene Chávez Merubia. En tanto, se está esperando también el informe del resultado que se ha llevado al laboratorio acerca de los cabellos que se ha encontrado en la mano de la pequeña Darlene. Informarle también de que una comisión de fiscales nuevamente se va a trasladar hasta la localidad de Hierbabuena precisamente para realizar diversos allanamientos porque ya con estos indicios y nuevos elementos que se ha dado a conocer se espera la detención de él o la autora de este crimen tipificado como infanticidio. Nosotros estamos a la espera porque según lo indicado por parte del ministro de Gobierno se ha dado también a conocer de que se habría planificado desde el municipio de Puerto Suárez este crimen. De igual manera, nosotros vamos a estar pendientes acerca del informe que revele el resultado de ADN que se ha colectado con relación a estos cabellos colectados. Vamos a esperar, deciré, el informe oficial por parte del director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen reiteramos para las 3.30 de la tarde. Valeria, le consulto. Este identikit que se estaba manejando de cierta parte de la policía, ¿sigue vigente? Así es, según nos indicaban las autoridades de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen es una persona que esperan encontrar para que pueda dar mayores referencias porque esta persona, según el retrato hablado, sería una mujer que fue vista por un testigo con una pequeña, precisamente en los días en que se denunciaba la desaparición de la pequeña Darlene. A esta persona se la está buscando para que pueda ayudar a la policía a dar precisamente con los responsables de este crimen de Sire. Muy bien, muchísimas gracias Valeria, estaremos atentos entonces.